Antes que nada, felicitar a la diputada Maritza por el tema de bienestar animal. Aquí hay un dato importante. En el municipio de Felipe Carriopuerto, se está trabajando en orientación a la creación del primer centro de bienestar en el municipio. El gobierno municipal trabaja en ello. De hecho, en la ex cárcel, donde hoy ya no hay presos, ahí se está modificando para tener este centro de control animal. Ya se tiene, ya se cuenta con el veterinario, ya se está orientando el tema y sobre todo se está haciendo un reglamento de igual manera. Muy buenas tardes.